¿Negocios? Claro, ¿qué más podría ser? ¿Entiendes, Ismael? Mañana tú llevarás la reunión. Mamá, mi esposo será como tú de exitoso. Amor, no te preocupes por mamá, es muy estricta. No dejaré que te maltrate. Raúl, no me llames, basta ya. Lleva el mío al estudio, por favor. Mamá, ¿trabajarás? ¿Dónde estás? ¿Qué buscas? Mi disco favorito, el de la portada roja. Está arriba, en la habitación. ¿En serio? Iré a ver. ¿Hola? Mi amor. Sara. Ya no soporto más. ¿Qué pasó? ¿Te volvió a llamar Oscar? No, es peor. Es Eleonor. Me regaña todo el tiempo. ¿Por qué? Dice que a su hija no la cuido bien. Ah, ¿sí? ¿Quién se cree que es? No tiene por qué hablarte así. Llegó la hora, diles que ya no puedes, que no quieres seguir con esto. Amor, te llamo luego. Está bien. Llámame mañana. Sí, lo haré. Amor, ven. Ahora. ¿Qué es esto? Te compré un regalo. ¿Por qué? Porque mi vida eres tú. Porque me haces muy feliz. Vivamos una vida llena de amor, Ismael. Gracias, Selenia. Habría deseado comprarte algo. Cielo. Por cada día que paso es un regalo. Recuerda que no tengo tiempo. Por eso, quiero apreciar cada día. No, no digas esas cosas. Deja de hacerlo. Viviremos. Yo te haré vivir. Envejeceremos juntos. No, no digas. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!